Una burla, esto le quiere pagar Canelo a Dimitri Vivol por una revancha en septiembre Imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ayayay mis amigos Pues tal y como se los compartí en mi video pasado la revancha tan esperada Vivol contra Canelo Álvarez Está prácticamente cancelada y el tema es por dinero Y es que luego de que se diera a conocer la supuesta oferta de David Benavides al Canelo Ayayay Esta levantó una ola de polémica del tamaño del estadio Azteca Y es que aunque el bandera roja puso 50 millones en la mesa Eddie Hearn dijo son migajas para Canelo Entonces no se que vaya a pasar Pues ahora que se reveló la oferta que Saúl el Canelo Álvarez le hizo Y que le mandó a Dimitri Vivol mis amigos La que en automático prácticamente provocó el rechazo Y la cancelación de esta pelea de revancha por parte del mismo Dimitri Vivol Esto porque si Benavides le ofreció migajas entre comillas al Canelo Álvarez Pues si el mismo Canelo le está ofreciendo mucho menos que eso al campeón semi pesado ruso amigos míos Razón pues por la que Vivol ya explotó Y yo les compartí esa explosión en este video Pero que si te quedaste con la duda Pues de cuál es la oferta de Canelo Y qué hizo para que reaccionara así Tanto el equipo de Dimitri Vivol como el mismo Dimitri Vivol Maldita sea Pues estás en el video correcto Porque yo aquí te lo cuento todo Así que no te despegues de este podcast y video Porque se pondrá muy pero muy bueno Empezamos Y es que esta vez vamos directo al grano Cuánto y qué ofreció Canelo Álvarez para una revancha contra Dimitri Vivol 5 millones de dólares y 0% de ganancias en Pay Per View Si escucharon bien prácticamente nada amigos míos Y es que sobre todo esto prefiero ponerles las palabras del mismo Canelo mejor Justificando todo esto y esta oferta contra el campeón semi pesado ruso Antes que darles mi propia opinión Por lo que si esto fue lo que dijo Canelo sobre su oferta para una revancha con Dimitri Vivol Vivol acepta la misma oferta de la primera pelea 5 millones de dólares sin porcentaje de Pay Per View O seguimos adelante Solo le importa el dinero a Vivol No el legado al parecer Él no atrae multitudes como yo Tengo más opciones como defender mis títulos ante David Benavides O cualquier otro Todos quieren pelear conmigo Soy el nombre más grande Y soy el que más deja dinero ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de las declaraciones de Saúl el Canelo Álvarez amigos míos? Y sí pues de la oferta que también le acaba de hacer a Dimitri Vivol Para una pelea de revancha el próximo mes de septiembre del 2023 ¡Wow! ¡Maldita sea! Pues sí que Canelo se acaba de meter en otra polémica Automáticamente después de todo esto Pero yo les pregunto a ustedes ¿Es justa esta oferta? ¿Dimitri Vivol sí debe de aceptar estos 5 millones de dólares Sin porcentaje de Pay Per View? ¿O debe de rechazar mejor la pelea contra el Canelo? Pues de esto es algo de lo que les hablaré a fondo Pero en otro video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!